Yuri Boike es un prisionero que pasa el tiempo fregando el inodoro, sin embargo, al regresar a la habitación de la celda, comienza a entrenar en secreto para restablecer la rodilla, su alcaide, Gaga, que se preocupa mucho por él, se ofrece a trasladarlo a una habitación mejor, pero Boike se niega, en cambio, quiere participar en un combate en la cárcel, resulta que Boike es un luchador en esta prisión quien fue derrotado en un combate, además, la grave lesión de rodilla sufrida le hace perder su espíritu de lucha y convertirse en un limpiador de inodoros, Gaga acepta la solicitud de Boike, desde entonces, Boike empieza a observar en silencio los combates de Zikov, el oponente más fuerte en prisión para aprender su técnica de lucha, asimismo, entrena todos los días, tratando de soportar la vieja lesión de rodilla, antes de la lucha, se corta el pelo alborotado, cambiando su apariencia y le echa agua a Zikov, frente a la provocación de su oponente, Zikov enojado se apresura a luchar con Boike, Boike aprovecha la oportunidad para golpear repetidamente a Zikov y lo derrota fácilmente, tras la victoria, Boike es transferido a otra prisión donde se une a un vario quinto grupo de siete luchadores de distintos países que compiten en un combate internacional, los alcaides participan en las apuestas para ganar dinero, mientras que el luchador que gane será liberado, no obstante pronto Boike descubre que la competencia es una estafa porque los prisioneros tienen solo una hora para practicar cada día, el resto del tiempo tienen que trabajar en una cantera, mientras tanto, un luchador de Colombia recibe tratamiento preferente de parte de las autoridades del torneo a fin de convertirle en el ganador predeterminado durante la primera ronda del torneo, Turbo, un luchador de color que utiliza un veloz estilo de boxeo modificado con defensa y que contraataque de codo gana su primer combate, Boike también gana su primera lucha, derrotando fácilmente a su oponente con movimientos combinados, el siguiente es el partido del representante de Colombia conocido Dolor que es aplaudido por el público a pesar de que aún no ha dado ningún golpe, después de dejar a Drede que el oponente lo golpee, Dolor comienza a contraatacar, atacándolo repetidamente y ganando sin ningún esfuerzo, en ese momento se revela que los perdedores del torneo son fusilados en secreto, luego de la primera ronda, Boike y Dolor suben de nivel sin problemas, al día siguiente, en la cantera, Boike se enoja debido a que Turbo, se burla de él, así que, le da un puñetazo en la cara, provocando una lucha entre ellos cuando ambos están encadenados con una cadena, como resultado, los dos son separados y puestos en celdas oscuras, unos días después, Boike se reencuentra con Gaga, su alcaide, diciéndole todas las injusticias que sufre, Gaga de inmediato va al organizador quien revela que Dolor es apostado como el ganador, al mismo tiempo, también le recomienda a Gaga que se unía para ganar beneficio y Gaga está de acuerdo, Boike y Turbo, tienen que trabajar más duro y comer comida sucia como forma de castigar por la pelea anterior, lentamente, ambos comienzan a confiar el uno en el otro y deciden centrarse en ganar el torneo, entrenando juntos con el trabajo al que están obligados, durante la práctica, cuando la lesión en la pierna de Boike recurre, Turbo le da en secreto la hierba para aliviar el dolor, sin embargo, el organizador empieza a sentirse nervioso, por lo que envía a algunos guardias a golpear a Turbo sin razón al día, siguiente, al no ver a Turbo en el desayuno, Boike decide ir a revisar y encuentra a Turbo con heridas en toda la cara, el próximo oponente de Turbo es Dolor conocido como el rey de luchar en prisión que posee la capacidad de saltar alto, golpes despiadados y movimientos flexibles, Turbo es apaleado en un intento de debilitarlo antes de su enfrentamiento con Dolor, viendo a Turbo en este estado, Boike decide ayudarlo, cuando no hay guardias, Boike trata de usar un martillo para cortar la cadena, pero como resultado, el martillo se rompe mientras la cadena está ilesa, al darse cuenta de que Boike y Turbo quieren escapar, todos los guardias los detienen pero son rápidamente derrotados por ambos, Boike toma la llave de un guardia, desbloqueando con éxito la cadena, pero de repente un guardia intenta dispararle desde lejos, Boike inmediatamente le arroja una piedra y ayuda a Turbo a huir con éxito, sin embargo, un guardia lo deja inconsciente por detrás y lo lleva de nuevo a prisión, para que el partido continúe, los organizadores deciden dejar que Boike reemplace a Turbo para luchar con Dolor, Boike se pone furioso cuando descubre que Gaga lo traiciona para apostar por Dolor, por lo tanto, se empeña en ganar este combate, llegado el combate, Dolor comienza atacando a Boike con rápidos golpes y evasiones, evitando una de las poderosas patadas de Boike, consigue apresar su pierna, agravando su lesión y privándole de su ventaja, Boike trata de levantarse pero Dolor domina totalmente a Boike con largas sucesiones de golpes, culminando con una patada que le arroja del cuadrilátero, cuando parece que la lucha ha terminado, Boike se fija en el cubo y la mopa, recordando el momento difícil que trabajaba en el inodoro, recupera las fuerzas y utiliza la almohadilla de la mopa para vendarse la rodilla, Boike entra en el ring de nuevo y derriba a Dolor empleando complejas fintas para superar a su oponente, finalmente Boike da fin a la lucha con una patada con todas sus fuerzas a la rodilla de Dolor, haciéndolo fracturarse la tibia, después de ganar, señala a Gaga con enojo y se va, a pesar de ganar el torneo, Boike no es liberado, en cambio será ejecutado, justo cuando los guardias lo van a asesinar, Turbo vuelve y acaba con ellos en un tiroteo, ambos huyen hasta un carro, donde encuentran a Gaga que revela que ha apostado por Boike y que el propósito de enojar a Boike es ayudarlo a promover su poder por completo, después, Boike sale del carro, diciéndole a Turbo su auténtico nombre, la película termina entonces con Boike corriendo hacia la libertad.